¿Qué tal? ¿Cana? ¿Can I? Eh. ¿Eat? Eat A BOSTRUDE No, you can't steal ¿Por qué? You have to wait Eh. Your friend Pero vos! Yo estoy id Estoy id Id Yo estoy id Yo estoy id Yo estoy id Joking con Yo soy ¿Por qué? No... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es una clase típica de inglés indígena ¿Ok? Ahora podemos ver para podemos ver una chica esta chica su nombre es Debbie su nombre es Debbie y ella habla en inglés Ahora podemos escucharla Hola Hola Mi nombre es Dora Priscila Priscila drogadicta se formó un cafilol No 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 No